Esto que tengo en mi mano, que parecen bellotas, en realidad son agallas, es decir, es la resultante de la picadura de unos insectos que ponen huevos en las ramas, y que entonces lo que hace la planta es que, para evitar daños, esas heridas de la puesta de huevos, las recubren con unos tejidos duros, y entonces forman estas agallas en forma de bolas, más o menos, en algunos casos, los agallas tienen hasta pinchos, son pinchosas, y que están recubriendo, ni más o menos, a la puesta de huevos de determinados insectos que los guardan aquí. Eso es, las agallas que muchas veces se pueden confundir con bellotas.